...que los conflictos de familia se resuelven entre abogados y psicólogos. Y no solamente entre el abogado que va a decir, ah, se portó mal, ah, entonces, no se preocupe, acá le quitamos pero hasta la caniceta al señor. ¡Qué buen abogado me he conseguido! ¡Qué buen abogado! ¡No! Porque esa señora, cuando va a buscar a alguien, está en una situación dificilísima, me manejo de qué, de sentimientos negativos. A nivel emocional, ¿verdad? Entonces, si hay otra persona que le va a alimentar... Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas, Jorge Valencia Corominas, abogado de familia y también Lisbeth Cuevas, úñiga, psicóloga y también psicoterapeuta. Bienvenidos. Gracias. Ahora, el cónyuge debe tener derechos, volviendo a la pregunta inicial, doctora Lisbeth Cuevas, ¿derechos y deberes sobre el hijo o hija de su pareja en esta convivencia? Mira, eso va a depender mucho de la cultura familiar que tiene cada persona. Todos somos diferentes. Hay que ver con qué esquemas de pensamientos, patrones de creencias traen estas personas. Si yo voy a sacar lo mejor de mi crianza, de mi formación como madre y lo mejor de tu crianza como padre, entonces podemos hacerlo en común. Pero a ese nivel de comprensión y de orden no estamos preparados. Lo que justamente mencionaba el doctor, no estamos aún preparados. El tema de la disciplina sí es fundamental en todo ser humano y sin los niños es mejor aún, porque es lo que falta hoy en día, mucha disciplina, mucha firmeza en la crianza, para que puedan crecer chicos más estables emocionalmente. Sin confundir esto con violencia. En el tema de lo que explicaba el doctor, la ley debería también tomar en cuenta en el proceso de tenencia mucho más, un poco más, la opinión de los hijos. A veces dicen que las leyes buscan el bienestar de los hijos, pero muchas veces toman mucho más interés a lo que los padres puedan opinar. Creo que debe ser algo más compartido, más en diálogo, más en negociación, buscando realmente el bienestar, no solamente económico, sino también emocional de los hijos. Deja mucho de lado este aspecto emocional. Sí, es que han disculado mucho la parte afectiva, las emociones, y es un problema bastante marcado hoy en día en la sociedad, en niños, adolescentes y jóvenes y hasta en adultos. Mira, pero hay un tema muy interesante. Por eso es que yo creo que los temas de familia tienen que resolverse a través de la mediación familiar, a través de la conciliación, alimentos, tenencia, régimenes, hay que ir a los centros de conciliación del Ministerio de Justicia. Hay que mediar con las personas. Cuando judicializamos el tema de la tenencia, es sumamente complejo. Es un proceso que va a durar un año, un año y medio, inclusive dos años, ¿no? Y ahí le van a preguntar a los chicos cuál es su opinión, ¿no? Esto siempre los padres reclaman la tenencia, porque si no la reclaman... No, no, estamos hablando de que ya están en juicio, porque se están peleando los dos la tenencia, ¿no? Entonces, llegan, pues, llegan al proceso judicial, los chicos van a dar su opinión, ¿no? Su derecho a la libertad de opinión. Pero ahí viene lo que dice la escuela. Dice, muchas veces, ¿no?, los chicos van a comenzar a manipular en el proceso judicial. Porque yo voy a declarar si me quedo contigo o me quedo contigo. ¿Dónde tengo más ventajas o más beneficios? ¿Tú qué me das? Ah, me ofreció un Playstation, me ofreció un viaje a Miami, ¿no? Me ofreció un viaje a Máncora, ¿no? Me ofreció un viaje a la China, es por decir. Ok, entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que los temas de familia son sumamente complejos. Entonces, hay que generar una cultura de la mediación. Muchas veces tenemos una cultura de la violencia. Vamos a ver los juzgados de paz letrado. Miles expedientes sobre tenencia. Miles expedientes sobre tenencia. Luego tenemos los adultos que tenemos, ¿no? Muy importante. Procesos juzgados de familia. Comenzamos con 10 juzgados, pero hay 40 juzgados de familia en Lima. ¿Por qué? Porque la gente cree que la solución va a venir necesariamente de una sentencia. Y cuando estamos nosotros litigando en familia, no estamos litigando sobre un auto, sobre una casa, estamos litigando sobre un ser humano. Los casos de violencia familiar es todo un tema mucho más complejo. Ok, pero eso es otro asunto. No hablamos sobre violencia familiar esta noche. Pero los temas de tenencia, por ejemplo, régimen de visitas, elementos, creo que podríamos llegar a soluciones en las que todas las partes ganan. Todas las partes ganan. Porque es una realidad, ¿no? Pero ya lo hemos dicho. Cientos de miles de peruanos viven no solamente con sus parejas iniciales, viven con sus segundas parejas, sus terceras parejas, etc. Claro. Habría que hacer una evaluación bastante delicada, ¿no? Porque al final, también yo he visto casos donde la pareja querió al hijo, viene el padre biológico a reclamarlo, y al final es como si el hijo fuera algo material. O sea, tú que vienes a reclamar si yo invertí en él, yo gasté en él, ¿no? Entonces, como es que es un tema de negocio. Yo le pago el colegio, yo le pago el colegio, yo le pago la vestimenta, la alimentación, pero claro, pero el padre sigue siendo el padre. Por eso hay que ver el tema del principio del interés superior del niño, que es un tema fundamental, que es una norma universal en todo el mundo, ¿no? Que significa que hay que buscar la satisfacción de intereses y necesidades de todo niño, niña, adolescente. ¿Qué es lo mejor para un niño? No, ¿qué es lo mejor para el papá o qué es lo mejor para la mamá? Entonces, eso es fundamental. O sea, cómo tenemos un cambio cultural de una cultura adultocentrista, que muchas veces los adultos creemos que somos los yo, la verdad, y queremos ser lo que nosotros queremos. Tener un tema de un señor que tiene un régimen de visitas, ¿no? Habían acordado de palabra, salían los chiquitos del colegio, los llevaban a Yoke Plaza, se quedaban en Yoke Plaza hasta las 10 de la noche, los dejaban en su casa. Los pobres chicos no estudiaban, llegaban al colegio mal, casi perden el año, ¿no? Porque decía, pero es que yo como me he separado, quiero estar con mis hijos la mayor cantidad del tiempo que yo necesite, de estar con ellos, que yo necesite. Pero el régimen de visitas hoy no se da en función de los intereses de los padres. Ya no es un derecho hoy el régimen de visitas de los padres. Hoy es un derecho de quién, de los hijos, de los hijos. Entonces, si vamos a un centro de consultación y queremos llegar a un acuerdo, ese acuerdo se tiene que dar en función de quién. Se tiene que dar en función de los hijos, y no en función de los intereses de los padres. Y acá hay un tema final. Muchas veces los padres, ¿no?, en los casos de conflictos entre los coños, eligen a los hijos como trofeos de guerra. Los eligen como trofeos de guerra, ¿no? Ah, tú te portes mal, tú fuiste infiel, tú fuiste así, o sea. ¿No ves más a tu hijo o a tu hijo? Te fregaste, te fregaste. ¿Sabes qué? Ya no es a tu hijo. Oye, señora, oye, señor. ¿Por qué usted tiene que, no?, sancionar a su hijo, ¿no?, justamente por una situación en la cual usted fue afectada con su cónyuge. Por eso, repito, hoy el régimen de visitas no es un derecho de los padres. Hoy es un derecho del niño a ver al padre con el cual, no, no tiene pues una residencia habitual, no tiene una permanencia con ese padre. Porque el niño, perdón, con eso termino. Porque el niño necesita necesariamente de la referencia, ¿de quién? Del papá y de la mamá. Y ahora en estos tiempos de cambio, podríamos evaluar también el hecho de ver una referencia con los nuevos padres. O sea, tampoco hay que cerrarse eso, ¿no? Pero hay que también evaluarlo con delicadeza, ¿no? Claro, y también tomar en cuenta el hecho de que un poco capacitar, entrenar al papá, a la mamá sobre una nueva realidad, ¿no?, un tema de separación. Creo que parte de ahí también, ¿cómo yo como madre puedo afrontar un tema de divorcio, separación, frente a mis hijos? Muchas mamás cargan un sentimiento de culpa, o padres también cargan un sentimiento de culpa. Entonces, como que le pintan al hijo la relación media confusa, no le dicen por pena, quizás, porque de repente la madre no está preparada todavía para afrontar esto. Y ahí también viene un tema con los hijos, ¿no?, en la parte afectiva, en la parte emocional. Hay que capacitar, entrenar a este padre, a esta madre sobre una nueva realidad. No vivo con tu mamá, no vivo con tu papá, pero somos padres. Y de qué manera vamos a llevarnos mejor. Yo he trabajado muchos, cuatro años casi, en demunas. Y he visto muchos casos de padres que van a conciliar y que vienen muchas veces a la fuerza, en realidad. Y me he tomado la paciencia, la molestia de poder conversar y de vincular el tema material, el tema afectivo. Y he visto muchas veces, con muchas evidencias, que logran entender y logran priorizar que la parte emocional llega a ser importante más que la parte material. Claro, pero ¿cuántas personas se acercan ante una situación, por ejemplo, de separación, o lo que nos estamos planteando hoy, y se acercan a una especialista o a una especialista, ¿no?, a un psicoterapeuta, a una psicóloga. Exacto. ¿Cuántas personas? No, muy pocas, muy pocas. Mira, pero es un tema cultural, ¿ah? Es un prejuicio grande que se tiene con la salud. Es fundamental entender que los conflictos de familia se resuelven entre abogados y psicólogos. Y no solamente entre el abogado, que va a decir, ah, se portó mal, ah, entonces, no se preocupe, señora, acá la quitamos, pero hasta la caniceta al señor. ¡Qué buen abogado me he conseguido! ¡Qué buen abogado! No, porque esa señora, cuando va a buscar a alguien, está en una situación dificilísima, me manejo de qué, de sentimientos negativos. A nivel emocional, ¿verdad? Si hay otra persona que le va a alimentar un pariente, un abogado, quien sea el vecino, la vecina, esos sentimientos negativos, oye, eso va a traer consecuencias catastróficas. No solo para la otra persona, para la misma persona. ¿Dónde los hijos, que nunca tuvieron culpa en nada, son los responsables, finalmente, de todo? Eso no puede ser, pues. Entonces, es un tema cultural. Hay que entender que los temas de familia se manejan entre abogados y psicólogos, ¿no? Y en segundo lugar, es un tema de manejo, muchas veces, de emociones. Por eso, muchas veces hay que, primero, anda el psicólogo y después hablamos conmigo. ¿Por qué? Porque el psicólogo que va a hacer, va a ordenar, justamente, esos sentimientos negativos de las personas. Claro, va a trabajar en la inteligencia emocional, correcto. Y luego, los abogados, ¿qué tenemos que hacer? Poner el orden. Porque hay un cuerpo jurídico que establece un orden. Entonces, nosotros vamos ahí, muy bien, iremos a un acuerdo de conciliación, iremos a un acta de mediación, podemos ir a tal cosa, ya les vamos a establecer el orden. Pero no podemos entrar los abogados, porque no hemos sido formados en una escuela de psicología, ¿de acuerdo? No existe todavía una especialidad de familia, digamos, multidisciplinaria en el país, que sería fundamental trabajar una especialidad multidisciplinaria. O sea, las maestrías que tenemos en temas de derechos de familia son derechos de familia, editadas por abogados donde no he visto ningún psicólogo. Entonces, eso no puede ser. Entonces, hay que pensar que el tema de familia es un enfoque, hoy, necesariamente multidisciplinaria. Claro, una preparación. Cuando hay ese tipo de casos, preparación para el hijo, preparación para la madre que enfrenta una separación, preparación para el padre que muchas veces se va de casa, ¿no? No, preparación incluso para cuando el hijo va a conocer al padre biológico.